Voy a mojarme los labios Poca maldita Voy a ponerme los ojos Un hierro cantente Pues mil veces prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar Que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar El amor de mi vida Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy a tratar de olvidar Que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar El amor de mi vida Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita vengan con good song Que una vez fuiste mía Con agua bendita Tu boca maldita Tu boca maldita Gracias por ver el video.